Chavales, vuelta a la Rally, 4 años después, 0 puntos UCI, última posición de salida y la verdad que mi objetivo era ganar a Loli, así que ahí os lo dejo. Entonces, ahora sí, finalizamos el protocol del tall de Cinta. Adiós. La sortida es durarà en los próximos 15 segundos. Entonces, atención porque comienza, arranca el que es la darrera sortida, es la darrera màniga de la jornada de los capricions en Cataluña. ¡Vamos! 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 ¡Ajú, dita, ajú, dita, ajú, dita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Venga Irma, venga Irma Venga, venga Venga, venga 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Nién,ién,ién,ién! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí,suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Aки cuando hay 19 gravillos, ahí. ¡Venga,aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!